Bueno, estamos muy contentos de estar trabajando hoy acá en estas instalaciones. Siempre nuestra empresa estuvo abocada a la zona. Los remates físicos los habíamos estado dando en Dianfunes. Y bueno, siempre pasamos acá por nuestro trabajo en toda la zona norte y el trabajo que se hace con la provincia de La Rioja. La materia pendiente estaba puesta en poder volver a hacer en estas instalaciones de la cooperativa La Regional, en la localidad de Cruz del Eje, como bien decís vos. Luego de ajustar varios mecanismos de fiscalización y control y de coordinar con la Municipalidad de Cruz del Eje, el COE Regional de Pugnilla y la Departamental de la Policía de la provincia, hemos logrado que coexistan todas estas reglamentaciones y protocolos para poder desarrollar la actividad en el remate feria. Cada vez que hagamos remates físicos aquí en Cruz del Eje, lo que nos ha solicitado la autoridad municipal en línea con el COE es que dejemos registro de quienes son los que han asistido aquí. Es muy importante que cuando hagan el acceso a la ciudad, lo hagan por el puesto de control sanitario que esté en el acceso norte, aún para aquellos que vienen de la zona, por ejemplo, de Villa de Soto, Pampa de Pocho o de Anfunes, que por favor se acerquen hasta el puesto de control sanitario. Ahí se les hace una toma de temperatura y se deja registro de la persona y del origen. Es uno de los requisitos. Y después, una vez aquí dentro, se les dan las instrucciones para mantener el distanciamiento social. Está señalizado en todo el predio de la cooperativa. Si bien este es un lugar abierto, nos piden mantener distancia y el uso de tapabocas. Gracias. 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 Gracias.